El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, aseguró que Michoacán está listo para competir en materia económica con cualquier estado o país debido a sus ventajas comparativas. Asimismo mencionó que la instrucción del gobernador Silvano Aureoles es trabajar con mayor intensidad para generar las condiciones adecuadas para atraer más inversiones a la entidad. Soto Sánchez indicó que deben salir a buscar capitales y presentar las ventajas de invertir en el estado, pero además tienen que destacar la ubicación privilegiada, la riqueza de los recursos naturales, pero sobre todo la potencialidad de su mano de obra calificada. Hoy en día en Michoacán se generan las condiciones para la inversión y anticipó que en breve se dará a conocer la instalación de grandes empresas en diversos municipios. Existe un trabajo importante para generar la confianza en las grandes empresas, pero sobre todo actualmente es necesario buscar en todo el país y fuera de este, los grandes capitales con los que se permitan generar más y mejores empleos y el crecimiento económico, comentó el titular de SEDECO.